El Evangelio de San Agustín de Canterbury de San Marcos se nos narra el momento en el que sale aquel joven al encuentro del Señor y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué hay de hacer para ganar la vida eterna? ¿Cómo me llamas bueno? ¿Solamente es bueno Dios? Pues cumple los mandamientos. Ya los he cumplido desde mi niñez. Bueno, pues ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel joven se dio la vuelta y se fue. No podía hacer eso porque tenía su corazón apegado a los bienes materiales. Y el Señor te está pidiendo a ti que le mires a los ojos y como aquel hombre te acerques a él y le preguntes, maestro, ¿qué he de hacer yo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué es lo que me está faltando por entregarte? ¿En qué cosas estoy quedándome raquítico, estoy siendo tacaño, rácano, y no me impide volar alto para alcanzarte? Ten la valentía de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que está queriendo de ti en este momento? Y sabes, Jesús, Jesús no se deja ganar en generosidad. Como decía el Papa Benedicto XVI, Jesús no te quita nada, te lo da todo. No tengas miedo a preguntarle al Señor y no te des la vuelta cuando oigas al Señor que te está pidiendo algo y que te cuesta. No te des la vuelta como ese joven, ¿verdad? Que se fue y se fue triste porque al final se quedó solo. Su corazón apegado a ciertas cosas, pero incapaz de entregar por amor su vida. Los hombres, esas mujeres santas y santos que ha habido a lo largo de la historia nos muestran que el Señor lo pide todo, pero también nos lo da todo. También nos da la grandeza de sabernos amados y de poder amar. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.